Usted ha hablado con Santiago Nieto, le ha expresado algo, el propio fiscal se ha comentado con usted. Hay que votar el acuerdo, la conciliación, el trabajo coordinado. Los dos son personas profesionales, son buenos servidores públicos. Santiago es una gente con profesionalismo y un hombre recto. El fiscal es, de primera era lo que se necesitaba en estos tiempos, un hombre honesto, recto, serio, responsable, creíble. Entonces, ahí sí que es amor y paz, o sea, hay que buscar la conciliación. Puede ser, falta de comunicación, pero se resuelve. Cuando se trata de personas de buena fe, ahora cuando hay perversidad en alguna de las partes, pues es difícil. O intereses creados, enfrentados, intereses personales o de grupo, o que se represente a mafias, pues así nunca se logra la conciliación. Pero aquí no es eso lo que está sucediendo. Y yo deseo que haya una conciliación y se trabaje de manera conjunta. ¡Suscríbete!